El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Pendini, firmó convenios de colaboración en materia de seguridad con la alcaldesa de San José Iturbide, Cindy Abril Arviso Hernández y el alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero. Cabeza de Vaca Pendini expuso a los ediles la importancia de cumplir los 45 compromisos establecidos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública mismo, que es encabezado por el gobernador del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. El secretario de Seguridad refrendó el compromiso y la amplia voluntad del gobierno estatal para mantener las acciones que permitan seguir fortaleciendo la coordinación en materia de seguridad en todo momento. TV4 Noticias.